¡Hola! Estás en Jugando con Chapas y hoy te traigo otra forma de jugar con chapas y... ¿No había otro momento que pasar? Con chapas y plano inclinado, pero bueno... El otro día os enseñaba un vídeo en el que jugábamos de modo cooperativo con un tablero como éste. El caso es que íbamos inclinándolo entre dos personas, cuatro personas, dependiendo de cuántos fuéramos, y si me deja Holly podré presentar el vídeo. Holly, te mato tranquilita... Bueno, el caso es que luego se me ocurrió y dije, bueno, ¿y si somos solo una persona? O queremos hacer este juego, pero de uno en uno, en vez de... ¡Que si no está con Holly! ¡Que no te coma el juego! ¡Qué tarea! Bueno, el caso es que me dije... ¿Y ahora coge? Pero bueno, ¿qué te pasa hoy? ¡Está rebelde total! Voy a intentar seguir. El caso es que digo, ¿y si estas cuerdas las colocamos, por ejemplo, en el respaldo de una silla y otra persona desde el otro lado va haciendo el juego? Pues vamos a ver cómo resultó. Pues como veis, en el primer intento la cosa no salió bien. Me di cuenta que colocando dos puntos de anclaje a la silla, el tablero solo permitía este movimiento. En el momento que quería hacer este otro, ya no me dejaba. ¿Solución? Pues en vez de dos cuerdas a la silla, solo una. No. 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 Vamos. Eso! Y como veis, así sí funcionó el sistema, pero no penséis que me salió a la primera, mirad cuántos intentos tuve que realizar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.